Saludos mis socios nos encontramos en otra aventura más en esta ocasión nos encontramos desde acá desde el distrito de Boquete llevándole a ustedes todos los incidencias de lo que ocurre acá en la carrera bicentenario organizada por los amigos de Run on 5 Boquete y Destiny 2 Sport señoras y señores estamos viendo la arrancada de los 10k bicentenario Boquete en este momento se da la partida de la carrera bicentenario de los 5k carrera bicentenario boquete y ahora nos vamos a la ruta a ver los verdaderos protagonistas del evento ahí podemos observar al primer corredor de los 5k boquete bicentenario segundo lugar de los 5k boquete bicentenario la disputa por el tercer lugar de los 5k bicentenario la disputa por el segundo lugar de los 5k bicentenario campeón olímpico a la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegamos al final de otro video más. De otra aventura más. En esta ocasión desde acá, desde el distrito de Boquete, en la carrera Bicentenario, organizada por los amigos de Run on Fire y Destiny 2 Sport. Y recuerda que siempre andamos callejeando en donde siempre el protagonista eres tú. Nos vemos en la próxima aventura. Chao pescado. 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 Gracias.